Quiero besar tus manos Quiero besar tus manos adoradas Y en besos darte así mi gran amor Si mi mejor refugio fueron tus manos Hoy yo dejo allí mi corazón Ojalá tú comprendieras que con esos besos Siempre te daré amor en alas de ilusión Fervor, adoración y fe Porque si en tus manos blancas mi cansancio Fue canción de juventud Besándolas te quiero dar mi gratitud Música Ojalá tú comprendieras que con esos besos Yo siempre te daré amor en alas de ilusión Fervor, adoración y fe Porque si en tus manos blancas mi cansancio Fue canción de juventud Besándolas te quiero dar mi gratitud Quiero besar tus manos mi dulce amor Fue canción de juventud Chau